Crecí con ella desde pequeñita. ¿Cómo sucedieron los hechos, señores? Estamos viendo imágenes exclusivas. El lugar, el lugar donde estaba la residencia de la joven Rosa María Ventura Hernández en el sector Invis de Puerto Plata, ¿no? De 22 años. Y él de 62 años. Llegó anoche, parece ser. O creo que fue hoy temprano, ¿no? Porque sucedió, él llegó hasta la casa de ella. La discusión se desencadenó dentro de su casa, en el sector Indy. El señor trabajaba, creo que en el muelle de Puerto Plata, Aquiles. Y según dicen algunos familiares de las informaciones que nos han llegado, ellos se, muchos de ellos se oponían a la, a esa relación de ellos, ¿no? Precisamente por esa enorme diferencia de edad. Y porque habían identificado en él que era una persona excesivamente celosa. El señor Aquiles era una persona que la tenía a ella de una forma tan... que no podía respirar básicamente, que ella no podía, no podía ser ella, ¿no? Y parece ser que todavía no se conocen los detalles, pero los familiares que llegaron hasta el lugar allá en el sector Indy han estado dando algunas declaraciones de este caso que ha llamado tanto la atención, sobre todo porque es un matiz lleno de morbo, ¿no? Por el hecho de, 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 de la edad, la diferencia de edad, señores, por encima, 40 años. O sea, es 62 y ella 22 años. Eso es para que uno no, no puede decir que no se puedan enamorar, que no, pero... Miren, mi hermano, por más amor que usted siente, eso es incompatible por todo lo... Porque es que es una diferencia generacional demasiado alta, ¿no? Ella en Dembo y él con los Pancho. O sea, cuando le digo, o sea, por Dios. Entonces, muchos, algunos familiares se oponían a que... Ustedes saben a que ella esté con él, pero parece que lamentablemente, ¿no? Estaban en la casa de, de Rosa y ahí se desencadenó un detorante y él jaló, ¡pum! A ella y después, él, se pasaron los ojos. Él la pasó a ella primero y después... Ya ustedes saben lo que sucedió con Aquiles. Lo definen muchos amigos que tuvieron la oportunidad de laborar con él, no de conocerlo por allá, por el Muelles y todo esa área donde, el área donde trabajaba. Lo describían como una persona muy pasiva, tranquila, ¿no? Muy decente, pero... Ustedes saben que de un lado es una cosa, del otro lado es otra. Entonces, ustedes saben cómo es esto. Ustedes saben cómo es esto. A medida que vayan... Imagínense, aquí por más especulaciones, por más detalles que surjan y todo, no hay nada que hacer ya. Ahí, aquí lo único que hay es siempre crear un programa, un programa de prevención. Porque ya ella no está. Y por más que se diga, no, de que ella esto, de que por qué esto, de que por qué aquello, por qué estaba, qué hacía ese señor. No, ya no la van a poder regresar. Que él, que por qué esto, de que aquello, que nunca debió de... Que es lo que está buscando, muchachita, que esto, que aquello. Ya no van a poder regresar ninguno de nosotros. Lo que hay que aprender siempre de esto. Pero lamentable, yo... Todos están siendo virales. Los que salieron con una foto, morfándose con el morbo. ¡Miren! ¡Ella es 40 y es 62! ¡Ella es 22 y es 62! ¿Qué yo qué? ¿Qué yo qué? Pero no, no es eso lo que hay que atacar. Ese... Son las causales. Es tratar de tomar estas lamentables historias para sacar un mensaje de eso, ¿no? De que cuando una persona está con una pareja que puede identificar ciertas cosas, que pueden desencadenar en esto, pues, buscar ayuda y salir de eso. Y evitar lo más... Con el amor no hay control. Entonces, en amor hay punto. Usted no elige. Pero, óyeme, hay que ser racional. En ocasiones, si usted cree que no... Mire, hay mil formas de no estar con alguien por simple beneficio. Yo no me excluyo la historia. Yo no sé si es el caso de ella o de quien sea, pero... Lo más razonable es que usted esté con una persona... Que no se lleven tantos años. Para que se puedan entender mejor. Para que puedan convivir mejor. Si usted tiene 22, mínimo que sea 30, pero no 62. Si usted tiene 62, mínimo que sea 50, pero no de 20. Ni de 22, porque usted sabe que no van a durar 6 meses. ¿Me explico? Entonces, ya por ahí muchas veces comienzan los problemas. Eso puede ser un detonante. Por la convivencia. Es así. Yo sé que esto no va a ser viral, pero... Siempre imagínense ustedes. Nuestra solidaridad tanto para los familiares de Aquiles... Como para lo de Rosa Ventura. Nuestra solidaridad. Casi de las ideas. Gracias por ver el video